Paidénes de sentimientos, amén Nos vamos a volver guerreros y a la vez también llorones, amén ¿Cuántos guerreros y llorones hay? Amén No, no, no Hoy vamos a tener un paidén de sentimientos Por ratos vamos a tener el corazón débil Pero por ratos vamos a ser guerreros también, amén No, es que también los guerreros lloramos, amén Los soldados también lloramos a veces, amén Así que niña hermano del costado, sal, no estés triste, no te seas chico palado No seas mala onda, sal de tu lugar, vamos Venga, venga y no se vaya porque al final hay una bendición para todos, ya por favor No se vaya, venga por aquí, vamos a gozarnos Vamos a alabarle con gozo y alegría al que vive Pero vamos con gozo y con gozo le decimos todos A su nombre No, pero Pastor Eduardo, nosotros queremos que se llene también este lugar por aquí Venga, venga No, 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 que se llene este lugar por aquí Venga, salgan de su lugar, no sean donde tenga chico palados Nosotros somos huancainos, peruanos como ustedes Y queremos cantar con ustedes No, no, hoy les digo que vamos a tener bailes, vamos a tener muchos sentimientos Puntos arriba ya da Así que ¡A su nombre! ¡Jaleluya! A ver, vamos A ver dónde está el pueblo del Cajamarca ¿Dónde está Baños del Inca? ¡Y a su nombre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Jeffers? ¡Y a su nombre! ¿Qué pasó? A ver los de atrás. No me convencen los de atrás. ¡A su nombre! ¡Aiga, aiga! No me hay que quedar mal. ¿Dónde están los barones? A ver esos barones guerreros. ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Alega, aiga, aiga, aiga! ¡Vamos! ¡Vámonos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde a Dios! ¡Hazerá, vamos a salirse! ¡Gracias, Señor! ¡Alega, aiga, aiga! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! Vamos a decirle gracias Padre, gracias tu amado Dios. Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condición. Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condición. Y ahora, haz lo que quieras tú, mi corazón, mi Dios, me pertenece. Y ahora, haz lo que quieras tú, mi vida entera, me pertenece. ¡Ale, haz lo que quieras tú! ¡Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condición! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Gracias, yo te doy gracias, por amarme sin condición! ¡Gracias! ¡Gracias a usted, yo te doy gracias por amarme! El hombre te ama por condición La mujer te ama cuando tienes, cuando vales El mundo te califica cuando has estudiado, cuando has aprendido Pero Dios te ama sin condiciones ¡A su nombre! Hay una alabanza que grabamos hace años atrás Y yo quiero que me cambies el ritmo a tu danza, men Ahora vamos, vamos, vamos No se me quede parado, por favor, muévase, muévase Me corta la lluvia Y ahora vamos a darle una alabanza más, una alabanza más Pero la hablamos con gozo Vamos a ir No, pero yo quiero que danse, men Esta alabanza habla y dice Jeremia 51, 20 Dice que tú y yo somos martíos y armas de guerra en las manos de Jehová ¿Alguien puede decir amen? No, ¿alguien puede decir amen? ¿Y dónde están los guerreros? ¿Dónde está la guerrera? Por ahí se están animando, ven Dile, yo soy una guerrera de Cristo Por eso estoy parado hasta aquí, hasta este momento Dile, dile, dile A ver, a ver, a ver, a ver, los siguientes ¡Vamos arriba, Camila! ¡Vamos arriba, Camila, Camila! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ya se venga el café! ¡Vamos arriba! Para ti yo yo soy arma de guerras Para ti yo yo soy arma de guerras En las manos de Dios 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 Para ti yo yo soy arma de guerras Para ti yo yo soy arma de guerras En las manos de Dios 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 ¡Cállate! ¡No pasamos guerreros! ¡Gracinombre! ¡Gracinombre! ¡Cállate! ¡Gracinombre! ¡Gracinombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! En las manos de Giova, en las manos de Giova En las manos de Giova, en las manos de Giova